En la interna, hoy hay distintas versiones de que Cristina le hace un ultimátum a Alberto Fernández para que se baje la candidatura, pero el presidente parece que sigue firme en su candidatura a la reelección, entre comillas, presidencial, y hubo cruces en las últimas horas de un lado y del otro, Candelaria. Exactamente, Maxi, la verdad es que muy fuerte lo que se notó en las últimas horas, porque ya es como expuesta a la interna dentro del Frente de Todos, no se disimula, como decía recién Marangoni, que no hay ningún tipo de tapujo en mostrar cómo están peleados. Había dicho, la Cámpora le dijo de todo al presidente, la última cosa que dijo Andrés del Cuervo Larroque fue que era doloroso ver cómo el presidente lanzaba su campaña aprovechando la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, como diciendo, si Cristina no estuviera proscripta, Alberto Fernández ni soñaría con ser candidato. Ahora, Aníbal Fernández salió a defender al presidente y les dijo lo siguiente, les dijo, hay algunos encumbrados dirigentes de la provincia que lo único que quieren hacer es lesionar al presidente, no quieren construir nada, dicen lo que dicen para lesionar al presidente para que se canse y se baje de su candidatura. Tremendo cómo está la interna en el Frente de Todos, donde lo único que ha quedado expuesto es que... Pero dice Aníbal Fernández que Alberto Fernández no se va a bajar. Que no se va a bajar, que ni sueñen con que Alberto Fernández se va a bajar y que por favor se calmen, le habla directamente a Máximo Kirchner y al Cuervo Larroque diciendo dejen de decir todo eso para lesionar al presidente. Ya ayer Gabriela Cerruti le había contestado también a Larroque diciendo que el presidente no contesta comentarios de un ministro de una provincia, así como ninguneándolo. Es expuesta la fractura que hay acá dentro del gobierno y queda en evidencia ahora. La pregunta es, dentro de este operativo que está montando un sector, el ala dura del kirchnerismo para que Alberto Fernández se baje, ¿será Cristina quien diga algo directo hoy a la tarde? No pareciera, pareciera que esta semana fue suficiente con lo que ya le dijo al presidente cuando dijo que en un off a veces se dicen barbaridades y toda la polémica en torno al off cuando el presidente habría dicho esto de terminar con 20 años de kirchnerismo. Si esta tarde va a decir algo o no directo hacia Alberto Fernández ya sería un ultimátum. Sería un ultimátum de todo, de todas maneras mañana vamos a tener el acto en el que va a estar el operativo clamor, porque tenés dos operativos, el clamor para que Cristina sea candidata y el operativo destrucción para que Alberto se baje de la candidatura. Son dos operativos en paralelo que funcionan dentro del frente de todos en este momento. En medio de todo esto, Cerruti, la vocera presidencial, ¿qué dijo? ¿Que Alberto Fernández era kirchnerista? Exactamente, salió a declararlo, le preguntaron precisamente por las declaraciones en off de Alberto Fernández y esto contestó, creo que tenemos el tape. ¿El presidente considera que estos 20 años de kirchnerismo hay que dejarlos atrás? Silvia, el presidente es kirchnerista, sería estar hablando de dejarse atrás a sí mismo, digamos. El presidente es kirchnerista, es uno de los fundadores, de los que acompañó a Néstor Kirchner en la fundación del kirchnerismo, la mayoría de este gabinete es kirchnerista, la enorme mayoría, así que la verdad es que no le damos más entidad que esa. Bueno, ahí está una nueva vuelta. El presidente es kirchnerista. Capaz no sea cristinista, pero sí kirchnerista, no sé. Me parece que el presidente es un comodín de alguna manera, en la narrativa sobre todo del kirchnerismo, porque es más fácil polemizar con el presidente que a lo mejor tener que asumir determinados temas de gestión de gobierno. A lo mejor uno podría esperar alguna mirada crítica si considera conceptualmente lo que es el kirchnerismo de lo que pasó, no sé, o lo que pasa con muchas medidas de economía. Pero sin embargo, eso no está en el centro de la cuestión. Lo que está en el centro de la cuestión es cuán kirchnerista o no es el presidente de la República. Entonces, no digo que sea algo que esté estudiado, porque evidentemente no lo está, y decíamos recién que hay una fractura que es real. Pero en algún punto hay una conveniencia mutua de hablar de esos temas, porque hay otros temas que son más incómodos. Inflación. Absolutamente. Es decir, si vos sos un funcionario de un gobierno que tiene 100% de inflación, y vengo, por ejemplo, a este programa, de lo último que voy a querer que me preguntes es de eso. ¿Qué te voy a decir? Bueno, podría ser 200, Max, si lo pensaste. No, voy a tratar de... Yo decía hoy que Cristina, si se entretiene con el tema del fallo, el lawfare, la interna, lo que fuera, y bueno, es parte de la regla de juego, ya está totalmente descontado eso. Ahora, si se empieza a meter en temas económicos, hoy se va a conocer finalmente el acuerdo reformulado con el FMI, después del canje de deuda. Bueno, obviamente Cristina está totalmente silenciada en los temas económicos desde junio del año pasado, que fue la última vez que habló cuando estaba hablando y despotricando contra el ministro de Economía y le renuncia a Guzmán simultáneamente. Pero puede ser que hoy hable de economía, Max, perdón, Gustavo, porque la conferencia de hoy incluye, por ejemplo, hegemonía o consenso, ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria, inflación y fondo monetario, crisis de deuda y fragmentación política. Y que este título tan largo, yo me atrevería a decir que lo puso la vicepresidenta. Claro, pero ella aborda todas esas cuestiones desde un aspecto muy superestructural y casi te diría abstracto, si la globalización, el impacto, que la Argentina es un país bimonetario es algo que, no se lo sostiene ella, pero digo, lo viene instalando en el discurso hace tres años. Ahora, la política empieza cuando vos tenés que proponer qué haces con eso. Ok, la economía argentina es bimonetaria. Bueno, ¿qué haces? Yo propongo tal y tal cosa, otros propondrán tal cosa. Ahí empieza la política, porque nadie ha descubierto recién que la economía argentina se maneja con dos monedas y así podríamos ser con otros temas. Entonces, ahí hay un nivel de abstracción muy alto que es funcional a no involucrarse con las cuestiones concretas.